¿Cómo llegaste a ser doctora en música? ¿Cómo llegaste a ser doctora en música? Sí, en principio en el Conservatorio Nacional de Música, donde entré a los 11 años a estudiar piano. Estudié piano y estudié después dirección coral y me empecé a interesar por la dirección de orquesta. Tanto interesaste que llegaste a ser la primera directora mujer de una orquesta sinfónica mexicana profesional. Eso ha de haber sido un logro excepcional porque muchos ámbitos son perfectamente masculinos y no admiten mujeres. Pero tú llegaste a ser y además hiciste un trabajo increíble con la orquesta del Instituto Politécnico Nacional. Pues ahí debo reconocer también la apertura del Instituto Politécnico Nacional precisamente porque fueron muy visionarios y tuvieron esa apertura como primera institución para considerar a una persona, a mí como mujer, con mis cartas credenciales, mi experiencia, etc. como titular de la orquesta. Pero yo también le aplaudo al Instituto Politécnico Nacional, pero te aplaudo básicamente a ti porque de ser una orquesta muy menor, de repente empezó a sonar bien bajo tu dirección. Hiciste un trabajo muy esforzado. Sí, sí, claro, hicimos muchos avances realmente, empezamos a trabajar muy fuerte y efectivamente lo que parece una orquesta es así como hizo unos proyectos muy bonitos. Llegó a muchísimo público, especialmente el público de la parte norte de la Ciudad de México y pudimos ofrecer ópera, ballet, concierto sinfónico, en fin, una cantidad de música tanto para los estudiantes como para, como digo, la gente del norte de la ciudad. Y el público que hicimos fue un público enorme. Una vez que renunciaste a la orquesta sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, fuiste a Toluca a ser subdirectora de la orquesta sinfónica del Estado de México. Pero aunque tuviste actividad, no tuviste toda la que se necesitaba para mantenerte en el ojo del público y de la crítica, según mi punto de vista. Bueno, sí, aparentemente no era tanto, aunque bueno, fueron yo creo que unos 50 conciertos los que hice durante cuatro años. Definitivamente es la orquesta que más he dirigido, de todas las que he dirigido. Hicimos muchísimos conciertos en municipios y también en la Sala Felipe Villanueva. Una vez que se terminó el ciclo de Enrique Batis, la orquesta sinfónica del Estado de México, hubo cambio. Y llegaste a la orquesta sinfónica mexiquense. ¿Qué pensaste cuando fuiste nombrada? Ah, no, pues me dio muchísimo gusto. Muchísimo gusto ahora trabajar con este grupo de gente joven, en su mayoría entre 20 y 30 años. Es una orquesta que tiene 15 años de haber iniciado y con un potencial y un futuro muy grande. Algunas personas piensan que las orquestas sinfónicas, que todo esto que llamamos música clásica, tiene que salir a la calle, tiene que tener mejores perspectivas en cuanto a público, encontrar nuevos amantes de la música, etc. Mientras que otros, un poco más ortodoxos, piensan que la música clásica tiene que desarrollarse en las salas de concierto. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, por supuesto que lo ideal, a veces, dependiendo de los programas, y por supuesto lo ideal para el grupo en sí, el grupo acústico de instrumentos muy delicados, es tocar en la sala de conciertos. Pero es importantísimo, lo considero, que la orquesta llegue a la gente, que la orquesta vaya a la gente y que no se quede en un solo lugar, esperando que todo el mundo venga hacia la orquesta, sino que la orquesta alcance nuevos públicos y que la gente sienta que la orquesta es parte de lo suyo. No es algo aparte, en un lugar donde piensa que además tiene que ir muy elegante y no es así. Y por supuesto que va a considerar el clima de los lugares, que a veces no es bueno para los instrumentos, tanto el frío, el calor, la humedad. Pero yo creo que en esta tarea de llegar a más público y de hacer que la orquesta sea parte de las comunidades donde está, es mucho muy importante. ¿Qué sensación tienes al trabajar con Musitec, que te lleva de un lado a otro en cinco conciertos? Ah, pues ha sido súper agradable, ha sido muy bonito, lo hemos disfrutado mucho. Ayer el concierto tuvo un éxito enorme, la gente, el público fue calidísimo, lo disfrutaron mucho. Y bueno, pues es esta tarea, como digo, de llegar a más público. En México, siempre los comentarios que he escuchado, incluso de la gente que jamás ha oído, es que les gusta mucho y que ojalá tuvieran acceso a esa música más seguido. En México hay ya dos o tres directoras de orquesta, desde luego la más experimentada, la más capaz es Gabriela Díaz Alatriste. Y nosotros esperamos que muy pronto tengas, no solamente un gran éxito con la Orquesta Sinfónica Mexiquense, sino que seas nombrada en una orquesta, digamos, de las grandes, de las que ya tienen prestigio, porque tu carrera, tu actividad, lo merece. Gracias Gabriela. Muchísimas gracias, gracias a ti.